¡Estoy amargado por mi mujer! ¡Estoy amargado por mi mujer! ¡Estoy dejado y alocado! ¡Estoy dejado y alocado! ¡Ella me cera con la de al lado! ¡Ella me cera con la de al lado! ¡Es que ella me tiene ahí amargado! ¡Es que ella me tiene ahí amargado! ¡Estoy dejado, estoy dejado! ¡Estoy dejado y alocado! ¡Ella me tiene, ella me tiene! ¡Ella me tiene ahí amargado! ¡Ella me tiene, ella me tiene! ¡Ella me tiene ahí amargado! ¡Te vuelvo un paso! ¡Jubomanía! Y me dejó solito, ella abusó de mí Y me dejó solito, ella abusó de mí De mí y de mí Ella abusó de mí De mí y de mí Ella abusó de mí Y yo que la quería Y yo que la adoraba Ella me dejó solito Y la de al lado no me miraba Y yo que la quería Y yo que la adoraba Ella me dejó solito Y la de al lado no me miraba No me miraba, no me miraba No me miraba Y la de al lado no me miraba No me miraba, no me miraba No me miraba Y la de al lado no me miraba La linda suana, solito me dejó, que me dejó con ganas con ganas, solito me dejó La de tanto domingo, solito me dejó, se me fugó pa' el malecón, solito me dejó La de Estados Unidos, solito me dejó, no quiere volver conmigo, solito me dejó Y la de Venezuela, solito me dejó, esa sí que estaba buena, solito me dejó Y la de Puerto Rico, solito me dejó, me dejó, solito me dejó Llegó en Pompaso Y ahora todo el mundo, con la mano arriba Súbela, 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 súbela Aaaaaaaah Aaaaaah 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 Aaaaaah